Vamos a este, este es tu programa, Medicina Naturista, mi estilo, doctor Antonio Chávez. Yo te invito a que invites a tus familiares, a tus amigas, a tus amigos. Si tú ves alguna amistad enferma o enfermo, de diabetes, de artritis, de lo que sea, hasta del alma, hombre. Mira, invítalos, hazle el bien si mirar a quién, hazle el bien si mirar a quién. Porque en este, tu programa, pues van a encontrar un camino hacia su salud, una salud personal. Cada quien tiene su camino. No es un camino para todos, es un camino diferente para cada ser humano, ¿no? Pero si tú conoces a alguien que le duele algo, que le duelen los oros traumáticos, que sea diabético y que esté mal controlado, que le vayan a hacer la diálisis peritoneal, puesto que ya sus riñones no sirven. Si conoces a alguien que se está quedando ciego por las cataratas, si conoces a alguien, algún jovencito, alguna chica, que tenga problemas de depresión, de angustia, de agné. Mira, todo el mundo nos quejamos, somos empáticos, ¿no? Pero, pues nos da tristeza ver a la gente en la calle, luego las muchachitas con un chorro de agné, muchos barros, muchas pinillas. Pero, este, pobrecita, decimos pobrecita, o sea, guácara, se ve feo, ¿no? Pero no tenemos ese pensamiento de decir, pobre chica, o sea, de ponernos en los calzones de la muchacha y decir, sufro. Pero, si tú escuchas mi programa de radio y sabes que aquí puede encontrar un remedio, recomiéndale, recomiéndale, dile dónde escucharme. Recuerda que pasamos, este programa es transmitido de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12.30 del día. Los sábados, de 11 de la mañana a 12 del día. Y se llama Medicina Naturista, mi estilo, doctor Antonio Chávez. Haz del bien, si mirar a quién, mira, tarde que temprano esa persona nos va a escuchar en radio, va a venir a consulta y vamos a cambiar su vida. Como fue el caso de Pili, el caso de Pili que, bueno, ella está, yo le digo mi niña porque la quiero mucho. Aunque ya sea, a lo mejor ya estás mamá, ¿no? Pero el caso de Pili que fue sorprendente, una niña que padecía de leucemia, pues, si no hubiera sido mis consejos, ya ahorita estaría en el cielo. Pero, bueno, gracias a Dios sigue dándonos la tapiz. Así que vengan a consulta y recomienden mi programa a todo el mundo, que todo el mundo de 11 de la mañana a 12.30 del día escuche radio, pero que escuche Encuentro 920, en el 920 de amplitud modulada. Olvídense de las demás estaciones, nada más escuchen esta. Desde las 11 de la mañana a las 12 y media, ninguna otra van a escuchar más que a mí. Bueno, ¿por qué? Porque les damos ideas, les damos consejos. Además, es bien divertido mi programa, ¿o no, Letita? Sí, porque todos los días desayunamos payaso, ¿acuérdate? Todos los días desayunamos, nos la pasamos pura y risa, risa. Letita, ¿algún otro consejo que les quieras dar, por lo menos de belleza, para que sean como tú, hombre, a tu edad? Y mira, no estás gorda, no estás obesa, no tienes llantitas. ¿Qué haces para conservarte así? Bueno, pues hago ejercicio, tomo mucha agua. ¿Pero qué tipo de ejercicio haces? A ver. Bueno, miren, yo hago zumba, todos los días. ¿Zumba? ¿Qué es la zumba? Zumba es un ejercicio como los alumnos. O sea, porque yo no lo conozco. Es como bailar, te van poniendo diferentes ritmos de música. Entonces, tú tienes que ir haciendo ejercicio, no sé, es como bailar. O sea, debe de haber algún instructor o maestra, ¿no? O instructora, entonces ellos te van a indicar lo que tienes que hacer. Te ponen una bachata, tienes que bailar como bachata. Te ponen, no sé, salsa, tienes que hacerlo como la salsa. Cumbia, rock. Entonces, cuando tú te mueves, haces ciertos movimientos, vas quemando la bracita, te estás divirtiendo. No, debe ser muy divertido, ¿eh? Es muy divertido. Y se te pasan las horas, pero así vuelan bien. Debe ser mucho, muy divertido. Yo pienso que hay que quemar más o menos 2.000 o 3.000 calorías en una bailada de una hora fácil. Además, te obligas a tomar agua, a meterle a tu organismo ahorita. Entonces, te estás hidratando, todo tu cuerpo se está hidratando, no tienes estreñimiento. Y tú piensas que es a ver más en la cara. Claro. Es que te ves bien. Por eso tienes una figura estética. Claro, además de que yo llevo más o menos más de 20 años en el ejercicio, ¿no? Más de 20 años. Pues ya párale, ¿no? Ya para otro, ¿no? Y vamos a hacerlo diario, ser constantes y pues tenemos resultados conforme va pasando el tiempo. Claro que sí, eso es muy importante. Mi hermana es muy guapa, muy bonita, tiene una bonita figura, pero pues es gracias a mí. No, gracias al ejercicio. Gracias al ejercicio, ¿no? Y a la comida que, a lo que te enseñó mi madre para guisar, cocinar y pues a todos los regaños de mi papá para que no comiéramos carnes, ¿no? Que cómo se nos antojaba un pollito erostizado o algo. Pero se nos antojaba muchísimo, porque esto lo comenzamos de niños. Pero no lo podíamos hacer porque donde manda el capitán, no, pues no, pero mira, gracias a Dios, estamos felices, contentos, sanos, sin diabetes, sin presión alta, sin nada de eso. No estamos obesos, no tenemos nada, y somos muy guapos, por cierto, los chavos. Somos guapos. Bueno, nacemos feos, porque en sí todos los niños chavos salen feos, parecen monstruos nacidos de ahí, de una película de Chucky, pero conforme pasan los días ya se van componiendo. No, todos los bebés son feos, siempre decimos. Pues yo he visto un niño bebé, yo he visto un bebé bien bonito, es el único bebé bonito que he visto en el mundo, ¿sabes cómo se llama? José Antonio Chávez Islas. Ah, bueno. Es el único, el único, el único. Bueno, oye Letita, ahora, ¿como cuántos litros de, tú, yo veo que comes ahí, ahí en el consultorio, pero tú comes pura fruta, ¿no? Sí, yo me llevo mi fruta, me preparo mi ensalada de fruta o agua de fruta, o un sándwich de mentelar, por ejemplo, eso es lo que, como, luego pues ya llego a la casa de cenar o comer, no sé, pero, ¿qué haces? Por ejemplo, hoy preparé unas copitas de zanahoria, copitas de zanahoria y ensalada de pepino con lechuga. Ensalada de pepino con lechuga. Y en la casa de que he preparado eso y sopa de herencia. Perfecto. Miren que, señoras que quieran perder peso, o sea, yo sé que son bien golosas, ¿no? Y te juro que yo no entiendo la golosidad de ustedes, ¿no? Porque yo veo que ustedes andan comiendo y comiendo y comiendo cada ratito. A mí, ¿cuándo me ves comprar dulces? No, porque no soy goloso, o sea, yo nada más digo, mi mente, mi mente dice, comer y es comer, desayunar y es desayunar. Lo que sea. Lo que sea, o sea, lo que sea, a mí no me importa. Pero yo no entiendo el sentido de la golosidad, no sé lo que es que se me antoje un helado y comérmelo. Por ejemplo, a mí me encantan los dulces, me encantan. Pero yo prefiero el dulce típico. ¿Sí? El típico. El típico. Porque, no sé, las cocadas, los tamaritos. Es que es sano eso. Todo eso, mi mente, o sea, me gusta mucho el dulce. Entonces, yo trato de comer mejor el dulce típico que tiene menos conservadores. Claro. Menos azúcar. Y no me hace tanto daño. Mira, en eso yo estoy de acuerdo contigo, eh, mire. Compren lo típico, lo dulce. Por ejemplo, las pepitas de calabaza, semillas de girasol, semillas de chila cayote. Eh, ¿qué más, qué más se ven? Pues, todo lo que hacen las personas, los borrachitos, los merengues, todo eso. Y no compren tanto dulce que, además de ser caros, vienen empaquetados y vete tú a ver en qué estén hechos. Yo les voy a relatar aquí una experiencia que tuve cercana, un encuentro cercano del tercer tipo, con un helado holanda. La verdad, ay, no, 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 nada más de acordarme me era asco. Una asquerosidad que comí. Miren, eh, una vez, íbamos ahí, un típico día hace un año, hace un año, dos años. Y iba yo caminando y de repente pasó, o sea, ahí por un óxido. Y dije, sí, un helado de esos de chocolate, de esos ricos. Pero era una edición especial de un 14F, pues que me lo compro, ¿no? Y dije, pues a mí me gusta mucho el chocolate. Y ahí va el doctor Antonio Chávez caminando por el Boulevard Norte con su helado holandas, más hasta me... Como siempre, yo soy cochino. Soy cochino y se me derramó el chocolate en la curta. Esto que traigo yo acá, pues se llama curta. Las uso porque son muy frescas y son muy ricas, son de algodón, bueno. Y además no me gusta gastar dinero en ropa. Son muy codo cuando está conmigo mismo. Bueno, pero si me gasto el dinero, entonces, ¿qué pasa? Pues me hago pobre y no tengo dinero. Mejor que se quede en mi bolsillo y no en el del vecino. No eres pobre. Así no soy pobre, bueno. Entonces, sí, ahí va caminando el doctor Chávez ahí por el Boulevard Norte, por ahí, por donde está el mexicano, por Chedrao y todo eso. Y ahí voy comiéndome mielado. Llegando a la dirección donde antes estábamos, por X causa, no sé, creo que me tropecé o estaba mal al lado de la pierna, se me cae el helado. Y digo, oh, Dios mío, se me cayó el helado, Padre San, mi helado, Señor Santísimo, tan rico que estaba. Bueno, y dije, yo no lo levanto de puro corajar y se lo dejé a ver quién lo levantaba. A ver si la de las semitas, Doña Cristi, lo levantaban. A ver, ¿sabes qué tienen que hacer en las ceos? Que lo hagan, ¿no? Y ya me subo a consultar. Bueno, ¿qué creen que pasó, amigas? No me lo van a creer. No me lo van a creer. Escuchen, amigos y amigas del auditorio. Al otro día llegué, abrimos el consultorio y adivinen, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué encontraste? No, como dice la canción, ¿qué es lo que pasó? Que se desmayó. No, no, yo me desmayo casi del susto de ver la cochinada que estaba ahí. Era la misma bola de helado. Era la misma bola de helado. Y que lo toco y era plástico. Era plástico, sí. No se deshizo. No se hizo agua. Normalmente el helado se deshace en agua, ¿no? Era una bola de plástico, una bola de masa de plasticosa y chiclosa que estaba ahí pegada, que olía dulce y que tenía el mismo color. Nunca cambió de color, fíjate. Pero ¿cuál ha sido la edición del día de la amistad? Pues sí, pero ¿y todos los demás helados? ¿Y todas las demás cochinadas que se come la gente? ¿Cuánta porquería no le metemos al estómago? Y esa porquería se nos va al estómago. Por eso hay tanto cáncer, tanto colesterol, tantos triglicéridos. Por eso hay tanto niño empachado. Muchos adultos también están empachados por Kéreti. Pues por comer esas cochinadas. El alimento chatarra. El alimento chatarra. Ya les conté esa anécdota, ¿eh? ¿A poco no les gustó? No, pues a mí no me gustó. No, no, no. Pues yo casi me desmayo de ver lo que estaba viendo. Dije, bendito sea Dios que se me cayó y que no lo levanté, que no me lo tragué porque ahorita estaría atorado. Ese pedazo de chicle que era parecido a una bola como de muñeco de plástico atorado en el dodeno. Ese de nieve, ¿no? ¿Muñeco de nieve? Como muñeco de nieve lo tenía. No, como de esos muñecos que venden ahí en los mercados de a 20 pesos, que son de plástico rosaditos. Tendría esa cochina bola atorada en el dodeno y luego tapado. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? No sale, no sale. Bueno, miren, compren. Váyanse hacia lo natural, hacia lo naturista, hacia lo que antes se comía. En los años 60, 70, se comía natural todo. Si te comías un pollo, ¿pero era un pollo de qué? Pues un pollo más sano que ahora, ¿no? Un pollo de la casa. Quedaban de comer maíz, avena, salvado. ¿Hoy en día qué es un pollo? Puras hormonas. Puras hormonas. Hoy en día comes un dulce, pero es un dulce ya con químicos. Le pones saborizantes para que sepa chocolate, para que sepa vainilla, para que sepa fresa. Mejor cómprate un merengue, unos garapiñados, un... De todo eso. Háganse las palomitas en su casa, hombre. No las compren ahí ya en bolsita y las meten en el microondas y ya se las comen, porque se vuelven chicle en la panza. ¿Y cuántos días tardan en salir ese chicle? Muchos. Muchos días. Miren, vengan a consulta. Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Este es tu programa. Es tu programa. Medicina Naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez, el cual es transmitido de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12.30 del día. Vengan a comprar los productos naturistas. Aquí tenemos leche de soya, la miel mantequilla, salvado de trigo para el yogur, etcétera, ¿no? Muchas cosas tenemos que te pueden ayudar. Tenemos un mensaje de texto del celular, contaminación 100. Disculpe, doctor, ¿qué tendré? Se me inflaman mucho los tobillos, me duelen mucho. El dolor es como cuando se tuerce uno el pie, que será bueno. Mira, mira, amiga, si tienes más de 50 años, seguramente ya tienes una artritis en los tobillos. Puede dar artritis en los tobillos. En la artritis en los tobillos, en el maleolo externo, o sea, en el tobillo, pero por el lado externo, se te sale una bolita, se hincha y duele mucho al caminar. Ahora, los pies, cuando hay artritis en los pies, en la planta, o sea, lo que es la planta de los pies, los dedos duelen, truenan, los sientes adoloridos. Al caminar, apenas si puedes caminar porque hay mucho dolor, y más en la madrugada, más al levantarte, o en la noche cuando empieza a anochecer, empieza a bajar la temperatura, por ejemplo, estás sentada viendo la telenovela, en lo que te paras, duelen mucho los huesos del pie, porque eso ya es artritis en el carpo, metacarpo, en esa zona del pie. Cuídense, para la artritis yo les recomiendo que compren mi crema de chile, o crema de capsaicina o capsicum metisticum. Se van a frotar, se van a frotar los pies, los tobillos, todas las noches. Créanme que sus pies se los van a agradecer. La crema de chile te quita los dolores reumáticos, dolor de hombros, esa pesadez que tienes en los hombros, ese dolor en las paletillas o bien homóplatos. El dolor en los homóplatos es producido por la osteoporosis. El primer signo, el primer síntoma que se presenta cuando hay osteoporosis en la mujer es el dolor en los pulmones, o sea, en las paletillas, en los homóplatos. Compren mi crema de chile, marca Doctor Antonio Chávez, tiene mi fotografía, tiene mi nombre, Doctor Antonio Chávez, de venta solo en mis tiendas naturistas. Si tú vas a otra tienda naturista y te venden la crema de chile, pues no es la mía. ¿Quién sabe qué te estén vendiendo? A lo mejor te están vendiendo mentol, mentol con eucalipto, pero no te están vendiendo crema de chile. De venta solo conmigo, te doy mi dirección en Cholula. A ver, despacio. Calle 7 Norte, número 7. Calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo, atrás del mercado municipal de Cholula. Voy a consultar mañana sábado, después de que termine el programa de radio, mañana transmitimos de 11 de la mañana a 12 del día. Terminando el programa nos vamos a Cholula, calle 7 Norte, número 7, costo de la consulta, 150 pesos, aparte tu tratamiento naturista. Y si te llevas el tratamiento completo, y yo considero que necesitas llevar una dieta naturista, te regalo el libro de cocina naturista al estilo Doctor Antonio Chávez. Hoy consulto acá en Puebla, Boulevard Norte, entre Plaza Los Gallos y Farmacias del Ahorro. Mi teléfono, 248-8893, celular 044-2223-550-600. Nos despedimos, Leticia. Hasta mañana. Hasta mañana, Celso, que estuvo en los controles. Muchas gracias a ti que nos escuchaste. Y recuerda, no te pierdas nuestro programa del día de mañana, de 11 a 12 del día. Gracias y hasta mañana. El Instituto Médico Naturista Doctor Antonio Chávez presentó su programa. Me visita la turista al estilo Doctor Antonio Chávez. Escúchame un segundo de esta mierda desde 11 de la mañana a 12 del día. Puebla Norte, junto a Plaza Los Gallos, Local Jota, teléfono 432-177-98, 248-8893, celular 044-22-1547-22-89. Doctor Antonio Chávez, ¿Qué tal? Gracias.